qué crees que va a pasar no sé de plan no tenés una bomba ahí adentro conociéndote bien eres bien loquito no me voy a caer no puedo no me voy a caer tu sabes que yo te he mentido verdad mucho y estoy mentiroso sí y qué crees que va a pasar ahorita decí en otra de tus mentiras y tú sabes que te dije hoy voy va a ser algo y eso no fue lo que hice entonces entonces qué crees que hay detrás de tu espalda la curiosidad del gato quiere ver la inversión que hay detrás de ti un tracer y por qué no me avisaste qué bonito qué bonito te gusta está bien bonito así se ve qué no tengo nada está bonito te gusta quieres verlo sí verlo ahí tiene el micrófono no sé no sé porque déjalo así no sé No sé si te gusta el color, el estilo, sí, el color más que nada. Sí, está bonito. Está bonito, no me lo esperaba. Eres bien mentiroso. Sí, sí, quiero hacer otras cosas, pero me vine a hacer esto, me tardé a incomodarlo y todo esto. Entonces, ¿y dónde lo fuiste a comprar es? ¿Dónde crees? No sé. Iba a tener otro más chiquito, así como solo de dos, de dos así, de dos, cabetitas así aquí arriba, pero pues, y así con el tiempo, ya, para meter las cosas aquí, ¿qué? ¿Por qué lloro? ¿Por qué no lo esperaba? No. Y me traí así de sorpresa igual, yo no me imaginaba eso. No. No. Siento que estoy caminando un barranco. Darte la vuelta. Darte la vuelta. En el, es En el, en frente cámara ¿Qué? ¿Qué? Volteatelo a ver No quiero, no quiero ver ¿Qué es? ¿Qué es? Dame, dame, dame Voltea Sí te dije Era una cama Una cama Mi amor ¿Por qué no me avisaste? Para que tú termines No, no, no ¿Qué? No, son dos Está bonito Está bonito Sí ¿Quieres leer de ser? ¿Eh? ¿Quieres leer de ser? Sí Miren Miren Sí, está bonito ¿Y cómo lo hiciste solo tú? ¿Por qué no me avisaste? ¿Y quiero hacer mi comida? ¿Por qué no me avisaste? Iba a hacer comida Iba a hacer algo rico Y no así Vale ¿Tú crees que está bien la cama? Sí Sí Sí, mi amor ¿Y lo otro? Está bonito ¿Vale de ser? Falto algo aquí Una chamarra Nos quedamos hoy Sí, mi amor Esto está bonito Esto sí lo vamos a ver ¿Para qué? ¿Y por qué este sí es? Esto sí lo quiero ver Ahora ¿Cuál crees es el tuyo? ¿Cuál? Ah, yo creo que este Es tu hijo No No ¿Eres tú? Sí Yo me la escogí yo No No ¿Entonces? Hay una persona que la escogí por ti ¿Te dirías que ser mujeriego? Sí, pero antes eras mujeriego ahora ya no Ya no va a ser así ¿Están bonitas? Sí ¿Y ese otro? Los dos están bonitas ¿Y ese es lo que miramos ese día? No ¿Es de ese? Sí ¿Y de ahí también? También Bueno Esa es toda la sorpresa Sí, sí Qué buena sorpresa No Mira No costó trabajo ese todo pero ahí como pude yo te dije que regresara más antes pero no me dio no me dio tiempo Se fue la hora rápido Y esto lo traje hasta en Wintang ¿En Wintang? Sí 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 ¿Y quién fue contigo? ¿Qué fue? ¿Quieres saber? Ajá Claro que sí Muchas gracias por los aplausos Vamos a continuar con más de brito musical por supuesto esta noche Tenemos saludos señor Gilberto por ahí por favor licenciado Así es mi querido Jaime vamos a mandar un saludo para toda la gente que ya está bailando que están disfrutando esta noche para toda la gente borracha donde están las cubas y que diga salud recuerden que esta noche lo que más necesitamos es salud porque esta pinche enfermedad nos está cargando la tostada vamos a mandar un saludo para todas las chicas gritonas a ver dónde están las chicas de la segunda sección por ahí me dijeron hace un ratito las chicas de la segunda sección ya no están o ya se fueron si ya se fueron ni modo vamos a bailar los que estamos vamos a seguir bailando disfrutando vamos a mandar un saludo por mi compadre Jack que cómo lo amo cómo lo adoro condenadote sabes que soy tuya para ti compadre para todos los amigos de Ailo Cumbia para todos ellos para más que nada para representaciones Plumita dónde está mi compadre Plumita para mi compadre Plumita que se traiga un poco porque es chingo de frío que arriba del escenario para mi compadre Sampa toda la organización esta noche por supuesto San Pablo del Monte Clascalita la Bella para mis comadres amigos que están esta noche que se pongan a bailar hombre y continuamos comando veritos musicales porque todavía vienen mis compadres cadetes de Linares sí señor esta noche es para amanecer bailando disfrutando la música ya que bueno pues ya vamos ya estamos en finales de este año de 2020 y vamos a entrar en 2021 yo creo que es el mejor así que vamos a seguir bailando disfrutando la música de los internacionales chavos y JG sí señor vámonos juventala licenciado dice hasta guerrero como pero como oye choc choc